El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia, se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Un cordial y fraternal saludo a todo el Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar, de parte de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Pues bueno, sin ninguna duda, el 2020 será considerado como uno de los años más difíciles y complejos para la humanidad, como el resultado del tremendo impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en nuestro diario vivir. Nuestra especial consideración con las familias de nuestros directivos docentes, docentes y personal administrativo que han perdido a algún ser querido como consecuencia del COVID-19. Continuamos con la fe y esperanza que el 2021 será un mejor año para la salud y el bienestar de todos nuestros maestros y sus familias. Con este propósito, les pedimos nuevamente que continúen con la aplicación estricta de todas las medidas de bioseguridad para prevenir el riesgo del contagio del virus en ustedes y sus familias, incluyendo el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas, mantener el distanciamiento físico, cero de aglomeraciones. Siguiendo estas recomendaciones, podremos mantener a nuestras familias seguras. Llega fin de año y es hora de evaluar el trabajo que realizamos los maestros. Hay que decir que este fue un año atípico, complejo, difícil, por la llegada de la pandemia del COVID-19. Uno de los sectores afectados también fue el de la educación. El país no estaba preparado para recibir la educación de manera no presencial, lo que ocasionó que las brechas educativas existentes se profundizaran más. Y fueron los directivos docentes, docentes y padres de familias quienes asumieron la responsabilidad del Estado, la falta de presupuesto en educación, la falta de infraestructura, la falta de acceso a herramientas tecnológicas y de conectividad, lo cual conllevó a una alta tasa de deserción en el país y en nuestro departamento del Cesar no fue la excesión. Sin lugar a duda, el papel de los directivos docentes, de los docentes y padres de familia fue fundamental. Los maestros hicimos un gran esfuerzo por mantener activo el sistema educativo. Desde nuestras casas, con nuestras propias herramientas, con nuestro propio presupuesto, atendimos a la población estudiantil del departamento del Cesar y del municipio de Bairupar. Esos estudiantes que van a los establecimientos del sector oficial, que en últimas son nuestra responsabilidad. Por eso, nuestras felicitaciones para todos nuestros maestros, padres de familias, administrativos y directivos docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Bueno, periodista, sobre la estigmatización en contra de nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, tenemos que decir que este año que termina, además de la pandemia del COVID-19, también se acrecentó la remetida contra los líderes sociales y sindicales asesinatos en nuestro país. Pero además de ello, también se acentuó la estigmatización, la infamia y el hostigamiento en contra de los maestros y maestras del país. Y obviamente de la educación pública, por parte del partido de gobierno Centro Democrático y su jefe único y natural, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. A lo cual, desde Aducesar, desde FECODE, hemos dicho que seguiremos defendiendo la institucionalidad, salvaguardando la honra de nuestros docentes. Es por ello que continuaremos defendiendo la educación pública, financiada y administrada por el Estado. Porque hoy hay que decirlo, que gracias a las luchas lideradas por FECODE, y sus sindicatos filiales, entre ellos Aducesar, hoy hay educación pública. Porque desde el año 1968 se ganó el situado fiscal. De igual manera, en la constituyente del año 1991 se logró en los artículos 356 y 357 de la Constitución la financiación adecuada para la educación pública. Pero luego, en el gobierno nefasto neoliberal de Andrés Pastrán Arango, le quitaron recursos a la educación pública a través del acto legislativo 01 y, de igual manera, en el acto legislativo 04 del 2007, perdiendo en esos años más de 189 billones la educación pública. Por eso, FECODE insiste en una reforma para devolver los recursos que le han quitado a la educación pública. Pero además, esa norma, el acto legislativo 04 del 2007, se dio en el gobierno del quien hoy nos ataca y quiere entregar la educación pública al sector privado. Hoy, este gobierno fascista neoliberal pretende acabar con la carrera docente, con el régimen especial, con los derechos laborales, pensionales, prestacionales de los maestros de Colombia y es por ello que seguiremos en pie de lucha contra la arremetida de este gobierno y su partido Centro Democrático, que ha venido estigmatizando a nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, y a los maestros del país. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Periodista, sin lugar a duda, si hacemos un balance sobre los acuerdos suscritos entre el gobierno nacional y nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, tenemos que decir que el balance es negativo. De los 36 puntos acordados el año inmediatamente anterior, más específicamente el 15 de mayo, solamente el gobierno cumplió escasamente un 25% de esos acuerdos. El gobierno de Iván Duque, encabeza del Ministerio de Educación Nacional y su ministra de Educación, María Victoria Angulo, aprovecharon la pandemia del COVID-19 para dilatar el cumplimiento de los acuerdos. Fue así que se dilató la expedición del decreto para convocar los cursos de formación de la tercera corte de la SDF para los 8 mil docentes que no pudieron aprobar con el video, afectando a 8 mil docentes en su ascenso y su reubicación salarial. Pero además de ello, el gobierno nacional tampoco expidió la norma para convocar lo que tiene que ver con los ascensos y reubicación salarial de los maestros del 1278, tal como está establecido en el decreto 1657 del 2016. Al no hacerlo, el gobierno nacional está congelando el escalafón de los maestros regidos por el decreto ley 1278 como en otroras se hiciera con los maestros del 2277. Pero además de ello, no se continuó con la mesa de negociación para consensuar la reforma constitucional al sistema general de participaciones para aumentar de manera progresiva y segura los recursos del sistema general de participación para salud, sanamiento básico, agua potable y todo lo que tiene que ver con el sector educativo. Pero también está la mesa tripartita para consensuar un estatuto docente único en lo cual el gobierno dilató y suspendió esa mesa porque hoy desde PECODE, desde ADUCESAR, exigimos un estatuto docente que dignifique nuestra profesión pero que además de ello nos garantice una verdadera estabilidad laboral y que nos dé un ascenso directo. Pero además de ello quedaron otros puntos de vital importancia como son la modificación del decreto de la prima de vacaciones donde se acordó pagarla de manera proporcionalmente y no como está establecido en el día de hoy que por un solo día que el docente deje de trabajar pierde el derecho a esa prima de vacaciones. FECODE insiste en la modificación de esa normativa para que no afecte a los maestros. Pero de igual manera la directiva ministerial que tiene que ver con la jornada laboral para evitar el acoso laboral en el magisterio. Lo cual nos indica que para el año 2021 será un año de grandes luchas y por eso invitamos a los maestros a estar atentos para seguir presionando y seguir insistiendo para que se den los verdaderos cambios en beneficio de la educación y por ende del magisterio. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Sobre el tema de la alternancia sobre esto hay que decir lo siguiente la orientación de nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE de convocar a la desobediencia civil frente a la alternancia fue fundamental porque así se salvaguardó la salud y la vida a los más a los más de 12 millones de personas que hacen parte de la comunidad educativa del sistema oficial en el país. Desde Aducesar siempre hemos dicho que los maestros estamos listos para volver a las aulas para reencontrarnos con nuestros niños con nuestras niñas y jóvenes. Sin embargo exigimos la implementación de condiciones previas y verificables para privilegiar y proteger la vida de las comunidades educativas. Hemos dicho que se debe realizar un estudio técnico del valor real y costo neto de la aplicación del modelo de la alternancia y que se certifique que existen los recursos para mantener en el tiempo dicho modelo garantizando los elementos de bioseguridad para docentes y directivos docentes trabajadores de la educación y especialmente de los niños y niñas y jóvenes asistentes a las instituciones educativas y centros educativos pero de igual manera realizar un estudio epidemiológico que garantice que la población a atender en el modelo de alternancia no pone en riesgo a toda la comunidad educativa ante un posible contagio del COVID-19 pero de igual manera exigimos adecuaciones e implementaciones previas mediante las cuales se garanticen las condiciones para el retorno de estudiantes porque antes de la pandemia la infraestructura educativa del departamento del Cesar y de Valledupar presentaba falencias hoy no se puede regresar en esas mismas o peores condiciones por eso hemos dicho que los maestros este año 2020 no hemos dejado nuestra responsabilidad de educar de trabajar de construir sociedad en medio de un mundo lleno de incertidumbres y de temores y de temores los maestros hemos estado ahí a la par que la inmensa mayoría de los padres de familias en el 2021 exigimos garantías para la comunidad educativa en tal sentido mientras no las haya nos mantendremos en la no presencialidad pues la pandemia no se puede administrar con encuestas ni supuestos debe ser con estudios técnicos soportados epidemiológicamente y sabemos que hoy el contagio del COVID-19 en todo el país y en nuestro departamento no es la excepción ha aumentado exponencialmente porque primero para nosotros para el magisterio y para la comunidad educativa primero es la salud y la vida Aducesar vela por la defensa de los docentes sin lugar a dudas en este año que termina 2020 quedan temas pendientes muy a pesar de que como junta directiva como organización sindical tratamos de abordar y a y abarcar todos los temas injerentes al magisterio y a la educación pública hay un tema que sin lugar a duda preocupa a la organización y a todo el magisterio del departamento del Cesar y de Valladolpar y tiene que ver con la mala prestación del servicio de salud que hoy nos presta la Foscal CUC Clínica María Auxiliadora anteriormente Fundación Médico Preventiva muy a pesar de todo el esfuerzo que como organización hemos hecho para que se preste un servicio tal como lo establece los términos de referencia del contrato hoy siguen los problemas con la entrega de medicamentos de manera fraccionada con la negación de medicamentos de control pero muy tardío el resto de entregas de medicamentos sigue los problemas para la oportunidad y accesibilidad para las citas con especialistas es bastante tortuoso ese proceso pero se ha pauperizado más en este tiempo de pandemia del COVID-19 así mismo lo que tiene que ver con cirugías sigue el represamiento de cirugía pero además la falta de pago oportuno a algunas IPS como es el caso de la IPS ProSanar en el sur del Cesar que nos atiende tres municipios como son San Martín Pelay y San Alberto que a cada momento interrumpen la prestación del servicio por la no oportuna cancelación por parte del prestador así mismo lo que tiene que ver con los transportes donde se desplazan algunos docentes y beneficiarios en fin hemos venido teniendo dificultades pero también le hemos hecho la invitación a los entes territoriales tanto al señor gobernador como al señor alcalde de Valle del Parc para que para que hagan un acompañamiento y le exijan a los prestadores un mejor servicio para los docentes en el entendido de que ellos son nuestros nominadores pero de igual manera a las secretarías de salud tanto departamental como municipal y así mismo lo que tiene que ver con los órganos de control defensoría del pueblo personería procuraduría con el fin de que al magisterio se le preste un servicio acorde con los términos de referencia contratados entre la fidu previsora y lo que tiene que ver con la Foscal Q y Clínica María Auxiliadora seguiremos insistiendo para que los maestros tengan un servicio digno para ellos y sus beneficiarios otro tema que quedó pendiente fue la entrega de las dotaciones a los docentes a que tienen derecho en el departamento del Cesar dotaciones que se vieron truncadas porque el operador que salió beneficiado con la con la licitación a último momento desistió de dicho contrato lo cual obligó a que se aplazara y se volviera a hacer una nueva licitación y para este año 2020 no se alcanzó la entrega de las dotaciones para los docentes del ente territorial Cesar sobre este tema de las dotaciones tenemos que decir que lamentablemente un sector del magisterio que venía recibiendo dichas dotaciones este año por el aumento salarial que sobrepasó los más de dos salarios mínimos por escasos 98 pesos perdieron el derecho a la dotación hablo de aquellos docentes regidos por el decreto ley 1278 del grado 1A que por sobrepasar por 98 pesos no accedieron a las dotaciones en el entendido que la ley 70 de 1988 y su decreto reglamentario de 1989 pues obviamente establecen que las dotaciones son para aquellos funcionarios que deben una remuneración mensual inferior a dos salarios mínimos legales mensuales es decir 1.755.606 pesos pero a los docentes de la 1A se les sobrepasó en 98 pesos por eso lamentamos dura la ley pero es la ley hicimos las consultas jurídicas pero frente a esto no podemos hacer nada porque es una ley que data de hace más de 30 años y el gobierno la aplica a la tabla en el entendido que esto tiene unos efectos fiscales para el gobierno continúan recibiendo la dotación aquellos docentes del 2277 que están en el escalafón de la 1 a la 6 hasta ahí tienen el derecho a seguir recibiendo por lo tanto estaremos atentos a que en el primer mes del año 2021 a estos maestros se les haga entrega de sus dotaciones de igual manera estamos atentos al proceso de la demanda de la prima de antigüedad para un sector del magisterio de Valledupar a que tienen el derecho esperamos con esta demanda lograr restablecer este derecho porque de verdad hoy de manera unilateral el gobierno atendiendo a un concepto del Consejo de Estado les ha quitado ese derecho consagrado en un acuerdo del Consejo Municipal pero también restablecido por el Tribunal Superior del Cesar con lo tanto estaremos atentos a ese proceso que viene liderando la firma López Quintero en cabeza del doctor Giovanni López Quintero asimismo estaremos vigilantes con los con el tema de los docentes provisionales para que los acuerdos establecidos entre FECODE y el gobierno nacional materializados en el decreto 2105 del 2017 y en la directiva ministerial 01 de marzo de este año 2020 se cumplan en el entendido de que las listas elegibles de los concursos del post conflicto de los municipios PD que en el departamento del Cesar son 6 más Valledupar como ente territorial certificado ya esas listas elegibles quedaron en firme y en enero iniciarían las audiencias estaremos muy atentos a ese proceso para que lo que está establecido en dicha normatividad se cumpla por último felicitar a todos los maestros directivos docentes del departamento del Cesar y de Valledupar de igual manera felicitar a mis compañeros de junta directiva por ese trabajo arduo que se hizo este año 2020 a pesar de las adversidades estuvimos ahí atentos a todos y cada uno de los procesos pero de igual manera felicitamos a los a las seccionales a las directivas seccionales de nuestros municipios igualmente a nuestros delegados activistas a nuestros funcionarios de aducesar a ellos también nuestras felicitaciones que a pesar de las dificultades logramos avanzar y podemos decir que aducesar somos todos quiero desearle un feliz año nuevo 2021 a toda la comunidad educativa docentes directivos docentes estudiantes padres de familia a todo nuestro magisterio del Cesar y de Valledupar muchas gracias muchas gracias gracias que Dios los bendiga feliz año nuevo 2021 muchas gracias aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del Cesar a aducesar gracias por su atención aducesar vela por la defensa de los docentes de los docentes de los docentes